Chori me salió Pua Nena ve esa gema Que el sol está que quema Chori me salió Pua, me le puse Y la maté en la raya Nena ve esa gema Que el sol está que quema Mundo va a llevar y vamos pa' la playa Chori me salió Pua, me le puse Y la maté en la raya Nena ve esa gema Que el sol está que quema Ponte un traje pa' y vamos pa' la playa Corre sol y arena, dame mi bien buena Whisky con chí, la música que suena Se había pa' la vecina con la hija La vecina, bebiendo todo el corillo Y el muchacho en la esquina Corre mi cocina, es mucha gasolina Corre pa' la bocina, corrí vamos pa' encima Hoy no fui un magareño que llamé la policía Y vamos a observarte que la calle está prendida Correando encendida, corriendo con la mía Modelando en la bella con su troca prendida Y aunque esta lucía va en la mía Como yo lo he aprendido esta noche se esplía Hasta abajo poseía, te voy y no quería El deseo la controla, esta noche la vería Esta baila sola sigue, el dinero motiva Y tu móvil en la cola está muy juzga Chori me salió Me le puse y la maté en la raya Ven a ver esa gema que el sol está que quema Ponte un traje para ti, vamos pa' la playa Anoche Chori me salió Me le puse y la maté en la raya Me la ve esa gema que el sol está que quema Ponte un traje para ti, vamos pa' la playa Corre la machina, bebemos esta benzina La puerta va pa' arriba, pila y saliva Volte neverita, parrilito y birrita Con un par de crotitas que se quiere y me invita Me va a ponerse medita Ni pa' la agua brinca Con todas las hermanitas En distrito y predita Jumbo súper bajo que lo solicita Porque la... y al ritmo se aplica Si nena pa' la arena que la cosa esta buena Y purón pa' la horita Y ganamos como sea, sin miedo a la escuadrilla Y por una noche... y si alguno se guía Se lo lleva la marea Piratas sin gajatas, te llenan de cuata Anda derechito, te vas sin patas Por ahí mansito y no me arranques plata O te cierro el diosito, antes que lo haces nada Jony me salió, me la puse Y la maté en la raya Era de esa gema que el sol está que quema Ponte un traje para ti, vamos pa' la playa Anoche Jony me salió, me la puse Y la maté en la raya Era de esa gema que el sol está que quema Ponte un traje para ti, vamos pa' la playa Guaya Solamente duro el que por diez años puede demostrarlo Guaya Duro el que por diez años puede demostrarlo Guaya 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 Guaya